Bien apagado Mose, mírame Isaac, smile, saca la lengua, whatever Sacó la lengua, ¿verdad? Él la hacía como la ley, pero está todo cayó ¿Para qué le dijiste sacó la lengua? No, está emocionado, no No, hoy lo veo muy apagado Ajá, no se está emocionado Fíjate que este verde, Mose está muy calladito, muy apagado Normalmente él, ajá, él está muy emocionado Es que cuando ya uno va a parar, él se emociona Muy apagadito Ajá ¿Estás recordando ahora? No es así Sí, no es así Sí, sí, ¿qué es esto? Battery Ok, estamos celebrando Mose's birthday hoy ¿Cómo es que te estás ahora, Mose? Twenty-three Twenty-three ¿Te estás haciendo viejito, hijo? All right No, veintitrés años toda la vida por delante Veintitrés años, aquí está Armida Una gran ¿Algo que le quiere felicitar a Mose's? Oh, muchas felicidades para Mose's Que siga cumpliendo muchos años más Ok Y que Diosito me lo cuide y que lo guarde en todo momento Que le baje el genio Y aquí está su mamá Tu mamá ¿No le dices algo? No, no, que es mi orgullo, mi hijo Y que Dios me lo bendiga, que me le dé salud Lo único que le pido a mi Dios Ok, this is Joseph Oh, happy birthday to Moses I love him very much And he's, even though I'm, even though I'm bigger than him He's still my older brother And I'm thankful for God that he's in my life Alright, that's nice of you And Moses Can you say something? I'm 23 years old now Then I'm an adult Yeah, what else? I want to get old You don't want to get old? No All right, Moses You blow the candles Thanks to blow your candles, mamá You want to blow your candles first Or let us sing happy birthday first No, but you have to wish something Close your eyes and something that you wish Okay One, two, one, three Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Moses Happy birthday to you Bravo, bravo I love you, I love you Queremos pastel, Moses Where are you going?